La iniciativa vio fin del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Sistema Banca para el Desarrollo tienen abierta una convocatoria para apoyar la creación y fortalecimiento de emprendimientos turísticos en territorios indígenas de Boruca, Cabagra, Chinakichá, Reycurre, Salite, Térraba y Ujarrás, a través del programa Raíces. Hasta el 17 de agosto a las 11 de la mañana se recibirán solicitudes por medio de www.raicescr.com Dicha iniciativa cuenta con el apoyo del Instituto Costarecense de Turismo, la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad y la Mesa Nacional Indígena, entre otros. Consiste en la primera incubadora para iniciativas de turismo sostenible en territorios indígenas en Costa Rica, A través del programa Raíces, 14 emprendimientos indígenas podrán obtener apoyo en temas de emprendimiento y turismo sostenible, además de recibir hasta 6 millones de colones en fondos no reembolsables para el desarrollo de su prototipo turístico. Para esta primera fase, los 14 emprendimientos seleccionados participarán en un proceso de fortalecimiento de capacidades de seis meses que dará inicio en septiembre de 2022. Las personas recibirán apoyo y acompañamiento para la construcción de su modelo de negocio y el desarrollo de un prototipo. Se utilizarán metodologías de emprendimiento innovadoras cuyo propósito es asegurar la viabilidad del mercado, buscando que la actividad turística genere impactos positivos medibles en las comunidades y en el medio ambiente. La culminación de este proceso participativo es que la apertura oficial de la convocatoria fue que tuvo lugar en Ujarrás el 12 de julio anterior, con la participación de las organizaciones aliadas e integrantes de los siete territorios indígenas que forman parte de este proceso. Durante el mes de julio se organizaron nueve talleres y sesiones informativas en los siete territorios, a los que asistieron más de 100 personas. Este proceso ha puesto en evidencia el potencial turístico y de desarrollo sostenible que tienen los siete territorios indígenas ubicados en los cantones de Pérez Celedón y en Buenos Aires.